En Guanajuato hemos hecho sondeos con muchos jóvenes, los cuales aseguran tener poca cercanía con cualquier tipo de religión. Sin embargo, en estas fechas decembrinas, al entrar al Templo Oratorio de San Felipe Neri, nos pudimos dar cuenta de distintas manualidades claramente elaboradas por niñas y niños guanajuatenses que ahí se exponen. Se trata del trabajo que hicieron 500 alumnos de catequesis. Así es, medio millar de infantes se preparan para recibir los sagrados sacramentos. Estos 500 alumnos están repartidos en distintos niveles. Los del curso introductorio, después están los del año de preparación para confirmación y por último, los que se están preparando para recibir la comunión. Así que para su posada se deben preparar al menos 600 aguinaldos, algo que ya están previendo, pues la verdad es que sí son bastantes infantes. Esto refleja que muchos de los padres buscan preservar la fe católica en sus hijos, confirmando lo que siempre se ha dicho. Guanajuato es un pueblo de fe. En estas manualidades podemos ver la corona de adviento. También podemos ver el nacimiento del niño Dios utilizando diferentes materiales como cascarones de huevo, plastilinas o figuras compradas ya hechas. También podemos ver manualidades que incluyen los retratos con las familias de los alumnos. Esta es la forma en que la infancia guanajuatense está demostrando su pertenencia a esta religión. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.